¿Ustedes saben por qué los hombres de ahora somos más fuertes y más inteligentes que los piratas del pasado? Ay, no digas eso, borrego. Los piratas de antes eran altos, fuertes, musculosos. Bueno, yo, Ana, denme chance. Vengo yo aquí a Pío Parque Estrella a vivir las mejores fantasías. Y es que hay de fantasías a fantasías. Y qué mejor que venir al show de fantasía, aventura y acrobacia aquí en Bucaneros y Lobos Marinos en Pío Parque Estrella. Por supuesto. Pío Parque Estrella, dale vida a tus fantasías.